Llega por el pasillo de las grandes estrellas, con casa de todo un campeón, un ídolo con ustedes, el seminarista de los ojos blancos, Místico. Se desata un depredador en la escena, todos los Rukipans presentes en este escenario, aquí llega el hombre que está de cacería, Rukido. Campionato Mundial Medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!